Departamento de Arauca, felicidades en Navidad. Albeiro les desea, con todo el corazón, prosperidad y paz. Feliz Navidad. En unión de mi esposa y mis hijos, deseo que haya paz, salud y prosperidad en todos los hogares de nuestro departamento. Albeiro les desea, con todo el corazón, prosperidad y paz. Feliz Navidad. Un saludo especial del comandante de la fuerza de Atalía Quirón y que no olviden que el Ejército Nacional es esperanza en Navidad. Un abrazo y que Dios los bendiga y que tengamos el viaje. El Ejército y la Policía Nacional lanzaron la campaña Los Héroes de Colombia Somos la Esperanza en Navidad, donde más de 2.600 hombres estarán en las diferentes vías del departamento de Arauca por la temporada decembrina. Estamos lanzando la campaña, el plan de seguridad navideña, con acompañamiento de la Policía Nacional y el Ejército, el despliegue de aproximadamente 1.800 hombres en los principales ejes viales del departamento y no solo en los ejes viales, sino en los cascos urbanos y en la parte rural de todo el departamento. La Policía Nacional y el Ejército van a estar presentes asegurando estas vías con el fin de poder facilitarle a todos los araucanos y a los colombianos que se van a desplazar en esta época de Navidad que tengan seguridad. Los viajeros le agradecieron al Ejército Nacional por estar en las vías y así poder viajar seguro. Muy buena porque nos da seguridad a otros los viajeros que van para otros lados. Muy bueno, buena la seguridad en la vía, bien, me parece bien. Bueno, muy bueno, muy favorable porque así se siente uno como más protegido, ¿no? Esta campaña irá a partir de hoy hasta el 10 de enero del presente año. Esta campaña de seguridad de la Fuerza Pública en la vía va a estar hasta el 10 de enero, una vez se cumplan las diferentes fiestas del 24, 31 y 6 de enero. Los diferentes viajeros se sienten seguros de viajar en las vías de esta región del país. Excelente, gracias a Dios contamos con el Ejército Colombiano para las labores de supervisión y vigilancia en las rutas de Colombia. El comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, le hizo un llamado a los conductores para que cumplan con todas las normas de tránsito. Cumplan las normas de tránsito y que no van a tener exceso de velocidad en las diferentes vías. Vamos a estar presentes y la Policía Nacional y el Ejército pues controlando. Van a ver los controles respectivos para evitar de que no hayan bebidas alcohólicas, que estén ingeriendo bebidas alcohólicas y menos que pues haya el cheso de velocidad. Los diferentes conductores se sienten protegidos por la Fuerza Pública en cada eje vial. Es espectacular porque uno camina por Colombia y se siente en su casa y la seguridad, eso es muy chévere. O sea, lo ideal, lo ideal es que la Fuerza Pública esté cuidando a toda la ciudadanía. La seguridad, uno desde que sale de la casa hasta que llega al destino ejército por toda la carretera, muy bien la seguridad. Los miembros del Ejército y la Policía Nacional estarán en 30 sitios en las vías del Departamento de Arauca. En el Departamento de Arauca vamos a tener 30 puntos o 30 puntos de control en los dos principales ejes viales, en los cascos urbanos van a estar desplegados tres pelotones del Plan Meteoro, tres pelotones blindados, seis pelotones montados. Vamos a tener 20 puestos de control de policía y de ejército y la presencia de casi 800 policías en los diferentes cascos urbanos, pues garantizando esa seguridad en los principales puntos de control de los diferentes municipios. Dos helicópteros ayudarán a vigilar las carreteras del Departamento de Arauca. Vamos a tener dos helicópteros UH-1H pendientes, sobrevolando igualmente las diferentes rutas para poder acompañar y darle seguridad a los araucanos y a los visitantes en esta época de navideña para que puedan disfrutar del Departamento. Los hombres del Ejército y la Policía Nacional estarán en las vías para brindarle la seguridad a viajeros y a turistas que llegan por esta época al Departamento de Arauca.